El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. La historia de la devoción del Inmaculado Corazón se inicia en el siglo XVII, como consecuencia del movimiento espiritual que procedía de San Juan Eudes, más adelante en diciembre del año 1925. La Virgen Santísima se le apareció a Lucía Martos, vidente de Fátima, y le prometió asistir a la hora de la muerte, con las gracias necesarias para la salvación, a todos aquellos que en los primeros sábados de cinco meses consecutivos se confesasen, recibiesen la Sagrada Comunión, rezaran la tercera parte del Rosario, con la intención de darle reparación. En la tercera aparición de Fátima nuestra madre le dijo a Lucía, nuestro Señor quiere que se establezca en el mundo la devoción al corazón inmaculado. Si se hace lo que te digo, se salvarán muchas almas y habrá paz, terminará la guerra. Quiero que se consagre el mundo a mi corazón inmaculado, y en reparación se comulgue el primer sábado de cada mes. Si se cumplen mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Al final triunfará mi corazón inmaculado y la humanidad disfrutará de una era de paz. En un diálogo entre Lucía y Jacinta, ella, de diez años, dijo a Lucía, a mí me queda poco tiempo para ir al cielo, pero tú te vas a quedar aquí abajo, para dar a conocer al mundo que nuestro Señor desea que se establezca en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Diles a todos que pidan esta gracia, por medio de ella, y que el corazón de Jesús desea ser venerado juntamente con el corazón de su madre. Insísteles en que pidan la paz por medio del inmaculado corazón de María, pues el Señor ha puesto en sus manos la paz del mundo. El Papa Pío XII, el 31 de octubre de 1942, al clausurarse la solemne celebración en honor a las apariciones de Fátima, conforme al mensaje de éstas, consagró el mundo al inmaculado corazón de María. Asimismo, el 4 de mayo de 1944, el Santo Padre instituyó la fiesta del inmaculado corazón de María, que comenzó a celebrarse el 22 de agosto. Ahora tiene lugar el sábado siguiente, al segundo domingo de Pentecostés. Acuérdate, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de las maravillas que el Señor hizo en ti. Te eligió por madre, y te quiso junto a su cruz. Hoy te hace compartir su gloria y escucha tus súplicas. Ofrécele nuestras alabanzas, y nuestra acción de gracias. Haznos vivir como tú en el amor de tu Hijo, para que venga a nosotros su reino. Conduce a todos los hombres a la fuente de agua viva que brota de su corazón, derramando sobre el mundo la esperanza y la salvación, la justicia y la paz. Mira nuestra confianza, atiende nuestra súplica, y muéstrate siempre, Madre Nuestra. Amén.